Y nos trasladamos a Brasil, allí se está desarrollando una especie de mundial de Internet, pero en este marco el Senado brasileño aprobó una constitución para Internet que establece derechos y obligaciones. Vamos a preguntar a Norberto Berner, que es Secretario de Comunicaciones, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son a partir de ahora los reglamentos? ¿Cuáles son? Desde San Pablo, claro, está en vivo por teléfono, nos va a contar cuáles son las reglas que tendrá Internet, si se desarrolla, se amplía y tiene transformación este tema de la constitución de Internet. ¿Cómo le va, Berner? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hay dos temas separados por la introducción que hicieron. Por un lado, el marco civil que aprobó el Congreso de Brasil y que ayer promulgó la presidenta Dilma Rousseff, que es, por supuesto, normativa interna y que es regulación de Internet fundamentalmente pensando en los derechos de los usuarios y los consumidores y que realmente es un modelo interesante para seguir de cerca porque esa ley se construyó a partir del esquema que denominan de multistakeholder o múltiples partes interesadas que incluyó un debate muy profundo con la comunidad técnica, con la comunidad académica, con el sector privado, con la sociedad civil y, por supuesto, el Estado en todos sus roles. Y, por otro lado, se está llevando adelante una reunión que es inédita, conforme a lo que dicen todos los que participan. La verdad que es muy interesante la experiencia, que es una reunión de dos días en donde se están discutiendo diversos principios que deberían tener en cuenta la gobernanza de Internet y se está rediscutiendo una cantidad de cosas. Entre otras, por ejemplo, un dato importante, hay un organismo que se llama ICAN, que es un organismo, una asociación civil, que es la que realiza una cantidad de acciones relacionadas con Internet. Por ejemplo, asigna las direcciones de IP, asigna los nombres .com o .net. Y esa organización está en Estados Unidos y tenía una relación muy estrecha con el gobierno de Estados Unidos. Desde hace unos meses, para aquí, Estados Unidos ha decidido, sin duda, no solamente por una decisión propia, sino por un consenso o por una necesidad internacional, que este organismo ICAN se internacionalice. En este marco, y en el marco del planteo que hizo Dilma el año pasado en Nueva York, en la Asamblea de la ONU, se genera esta reunión para revisar entre todos los actores interesados, distintos países, la comunidad académica, la comunidad técnica, organismos internacionales, está presente la UIT, está presente la UNESCO, cuáles son los principios que debería llevar adelante la gobernanza de Internet. Y entre esos principios, fundamentalmente, lo que se está discutiendo es el acceso a la información y el libre flujo de la información, la necesidad de garantizar la libertad de asociación, la libertad de expresión, la privacidad, es un tema muy importante, no hay libertad sin privacidad, esa es una de las definiciones importantes que se están dando aquí en Brasil. La accesibilidad, la garantía o la intención de que hoy hay dos terceras partes del mundo que no tienen acceso a Internet, que esas dos terceras partes se puedan sumar a Internet. y, fundamentalmente, esto es muy importante para nuestra región, garantizar la diversidad cultural, lingüística y el desarrollo. Werner, a ver, ¿se puede llegar a pensar que los delitos que se cometen en Internet se pueden tipificar en un protocolo internacional y que todos los países lleguen a un acuerdo acerca de qué penas se deben llevar adelante a través de los mismos? El derecho penal, esto ha quedado muy claro en esta reunión y era bastante nebuloso en otras oportunidades. La soberanía de los países se está defendiendo y se está sosteniendo, depende de cada regulación nacional. La idea no es tipificar delitos a nivel internacional, estos son acuerdos que después debemos implementar en cada país, por eso nosotros hemos, en el día de ayer, creado la Comisión Argentina de Políticas de Internet, que es para coordinar la voz argentina en estos foros mundiales y, por supuesto, llevar a la Argentina qué necesidades tenemos, si es que fuera necesario tipificar. Pero lo que se está defendiendo mucho es que toda la cuestión de Internet tiene que respetar la soberanía de los países. Bien, Bernard. Bernard, le agradecemos muchísimo la comunicación y lo comprometemos para seguir dialogando sobre este tema, sobre todo porque no hace más de 10 días Google reconoció que revisa todos los correos electrónicos y esto en el marco de lo que implica la cumbre en Internet Mundial que se está desarrollando en Brasil, donde usted está, es un tema más que importante. Gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias.